Yo soy el señor obrero No se le llama señor al que lave el lavadero Usted engaña a mi pueblo, usted me muere ladrón Señor, señor obrero, en congruencia doctor No se le llama señor al que lave el lavadero Usted engaña a mi pueblo, usted me muere ladrón Señor ladrón Yo soy el señor obrero El hombre franco al hablar el que no pudo estudiar Por mi patria me desvelo usted El politiquero, su nombre tenga entredicho Usted es hablador de oficia, lo peor del mundo entero Señor obrero, en congruencia doctor No se le llama señor al que lave el lavadero Usted engaña a mi pueblo, usted me muere ladrón Señor, señor obrero, en congruencia doctor No se le llama señor al que lave el lavadero Usted engaña a mi pueblo, usted me muere ladrón Señor ladrón Yo soy el señor obrero El trabajo en mi virtud lo creo No es la esclavitud, esa que compra el dinero Usted es sindicalero, el que me roba el sudor Se vende al mejor postor, el rey de los tracaleros Señor obrero, en congruencia doctor No se le llama señor al que lave el lavadero Usted engaña a mi pueblo, usted me muere ladrón Señor, señor obrero, en congruencia doctor No se le llama señor al que lave el lavadero Usted engaña a mi pueblo, usted me muere ladrón Señor ladrón Yo soy el señor obrero Mi apellido es senador Llevo por nombre el valor Mi familia es lo primero Usted especulador El que juega con mi hambre Usted es un vil chupa sangre La escoria de la nación Señor obrero De congruencia doctor No se le llama señor al que lave el lavadero Usted engaña a mi pueblo, usted me muere ladrón Señor, señor obrero, en congruencia doctor No se le llama señor al que lave el lavadero Usted engaña a mi pueblo, usted me muere ladrón Señor ladrón